Solo veo peones en este tablero de ajedrez Una sociedad manipulada, ya lo sé Como marionetas todos bailan a la vez Con sus jornadas de ocho horas, de mes en mes Quiero romper las cadenas que me ataron a los pies Quiero volar contigo, olvidarme del ayer Sueño con perderme en el mar de tus besos Y en lo dulce de tu piel Sueño De ir tanto a tu lado, borrando las heridas de una vez Y sueño Que sin decirte nada No llegues a entender No llegues a entender La fábrica abre sus puertas Se me hizo esa granel Todos son iguales Nadie sabe por qué Y de pronto diferente En el medio apareces Y tú caíste en medio de esa manada cruel Sueño 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 De ir tanto a tu lado, borrando las heridas de una vez Sueño 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 que me digas nada más que la verdad Que los noticieros dejen de mentir Ya pueden parar de actuar Sueño perderme en el mar de tus besos Y no tener en qué pensar Y sueño Que sin decirte nada, nena Me llegues a entender Gracias por ver el video